Queridos amigos, hoy te voy a hablar del coaching de la eyaculación precoz. ¿Qué es el coaching personal de la eyaculación precoz? Te aconsejo que vayas a Wikipedia y pongas coaching. Y te vas a dar cuenta que es una disciplina, una herramienta extraordinaria, que tiene que ver con el entrenamiento. En inglés, coach es entrenador, y es la técnica que usaban los entrenadores de los atletas de alto rendimiento deportivo. Y que ahora yo voy a aplicar a la eyaculación precoz, que es lo que vengo haciendo desde hace 40 años. Esta técnica te permite identificar cuáles son las metas que te propones curarte la eyaculación precoz, y cuáles son las técnicas que vas a usar para curarte de la eyaculación precoz. En ese sentido, te voy a proponer la neopronayama, maravillosa técnica traída de los Himalayas, técnicas secretas que no vas a encontrar en ningún lado, y que te va a enseñar a detener al instante el tsunami eyaculatorio. Vas a aprender a desarrollar los instrumentos interiores que te permitan curarte de la eyaculación precoz, guiado por un coach, guiado por un maestro, el que te va a dar la caja de herramientas, el que te va a dar los conceptos, te va a dar la técnica, y te va a permitir desarrollar tus potenciales creativos para curarte la eyaculación precoz. El coaching es una técnica que arrasa a todo el mundo, es una técnica que se usa mucho en empresas, que usan mucho los profesionales, que como te dije, usan mucho los deportistas en donde nació, y que ahora por primera vez la vamos a aplicar al problema específico de la eyaculación precoz. Ya sea de manera online, ya sea de manera presencial, si ni dicen Buenos Aires, ya sea a través del mail, ya sea a través de la telefonea de Skype, o de algún elemento como el Messenger, o mismo Facebook, vas a encontrar la manera de curarte. Solamente tenés que tomar la decisión, solamente tenés que tener claras las metas, y acá tenés el coaching de la eyaculación precoz, el método seguro que te va a curar sí o sí.